El club BCA de fútbol cumplió un año de abrir las puertas al semillero del puerto petrolero. Bueno, sí, un año, gracias a Dios. Estamos muy contentos por esa meta cumplida. Creo que el balance ha sido positivo. Ha sido un año difícil. No es fácil comenzar una escuela en un lugar tan difícil como lo es Barranco Bermeja, donde el nivel deportivo y futbolístico es alto. Pero gracias a Dios las cosas se nos han dado según lo planeado. BCA trabaja con varias categorías, donde participan en los municipales. Una de ellas, la Sub-7. Es una categoría en la que hay que tener muchísima paciencia, muchísimo tacto con los chicos. Pero creemos que ese trabajo, ese esfuerzo diario va rendiendo sus frutos. El BCA con unas de cal y otras de arenas, en el torneo donde reúne a los mejores clubes del municipio. En los municipales, gracias a Dios, hemos tenido buenos partidos, hemos tenido derrotas, empates. Y gracias a Dios también victorias. Y vamos a tener ese proceso en el que creemos que vienen cosas buenas. Los niños y jóvenes se gozan su participación en cada torneo donde actúan. Son festivales, así es. Lo interesante de este proceso es que ellos puedan aprender, de que puedan disfrutar y de que puedan divertirse cada vez que entran a la cancha con sus compañeros. BCA Fútbol Club trabaja cada noche en la cancha del Barrio Primero de Mayo. BCA Fútbol Club trabaja cada noche en la cancha del Barrio Primero de Mayo. BCA Fútbol Club. BCA Fútbol Club. Gracias.